A ver, creo que ahí ya está sonando esta bonita canción Sabe Chebol de Meco ¿Ya? Pues se ve bueno, se ve bien Vamos a ver Este Rapidito a ver como nos va Está bien raro Y vamos a ver Vamos a empezar Tenía varios días queriendo hacer esto No sé por qué no me había funcionado antes Pero bueno Ya estamos aquí Hace un tiempo en un lugar mágico llamado Ingwell Isle O la isla Ingwell Había dos hermanos llamados Cuphead y Muckman Ellos vivían sin un cuidado O bajo el cuidado de un poderoso ojo Y sabio Elder Kettle Elder es como decir padre o algo así De hecho es hermano o algo así Entonces no sé Una tetera mágica Entonces bueno Un día los dos muchachos Asombrados Se fueron lejos de casa Oh man Oh man No es cierto No es cierto Bueno A ver A ver Rapidito Listo Muy bien Despreocupados de las De lo que les había dicho O les había advertido El Elder Este Terminaron en el Camino equivocado Y entraron al Al casino del diablo Ok bueno Dice Adentro Cuphead y Muckman Pronto encontraron O pronto se vieron Se encontraron ganando Este Rachas O bueno Tenía una racha De De buena suerte ¿No? En la Crab Stable Ok Dice How damn Exclamó El rey dado Dice Sleazy No recuerdo Que Significa Pero bueno Es el Gerente del Casino Dice Estos amigos No pueden perder Y después Y después Dice Buena jugada Y se rio Un Un nuevo Integrante Los dos hermanos Se asustaron Se sorprendieron Y era El dueño Del casino El diablo Persona Dice Ahora Como Ahora que tal Si Si aumentamos O subimos Las apuestas Dice Sugirió Con 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 Loot El Oh man Se me olvidó El Pues bueno La ganancia Vamos a llamarle Del casino Y Mi casino Es tuyo O es de Ustedes Y El El diablo Pues dijo eso Pero si Pierden Voy a tener Sus Luego le pregunta Este es un trato Y bueno Y Cuphead Como estaba cegado Por la Riqueza Rápida Agarró Y aventó Los Los Dados Y Grita Good gosh Cuphead No Llora Mothman No sé por qué Le entendía el peligro Pero era demasiado tarde Se Sacó unos ojos De De vibora O algo así De serpiente Y se rió Snake Ice Loud Devil O sea como que lo dijo Riéndose ¿No? Dice Mientras golpeaba el piso Dice Perdiste Los hermanos Temblaron en miedo O algo así Y Mientras él Los Bueno No es amenazar Como que lo sentenciaba ¿No? Dice Ahora esas almas Y los Hermanos Eh Rogaron por sus Vidas Debe haber otro camino Para poder pagarte Mothman Este Stammer No entiendo inglés Ay Se me pasó Dice Bueno Tal vez hay uno Dice El Diablo sacó un pergamino Dice Aquí hay una lista De Mis deudores Que corrieron Recolecten sus almas Para mí Y puede que perdone Las dos suyas Dice Ahora váyanse El diablo Gritó O gruñó Eh Pateó a los muchachos Muy fuerte Dice Tienen hasta la Media noche de mañana Para colectar O para recolectar Cada una de las almas De otro modo Eh Voy a recolectar Las suyas Cuphead y Mothman Estaban Terriblemente Asustados Y corrieron Lo más rápido Que pudieron Come on Moth Eh Gritó Cuphead Dice Tenemos que encontrar A Elder Kittle Él sabrá que hacer Y bueno Ahí está Mi pésima Traducción ¿Qué tal? Muy buenas noches Sean todos ustedes Bienvenidos A esta porquería Que al parecer Creo yo Y espero Que ya esté funcionando bien Porque La vez pasada Si me Me metió un susto Bueno no un susto Sino que si Me desesperé Y dije ya Bye Y perdimos mucho tiempo Ahí en Mi Mi Soy malo traduciendo Si entiendo Pero soy malo traduciendo Pues bueno Dice Dice ¿En qué se han metido Ustedes dos? No vamos a entrar En pinches Modismos Que dice la gente Ok Eh Yo sé que ustedes No quieren estar en la Si si pagarle al El diablo Y dice Pero si se Rehusan Can bear To imagine Bueno ok No me puedo imaginar Este Su destino Bla 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 Ustedes deben de jugar Por lo pronto Y recolectar esas almas Y Dice Prepárense para Un trabajo demasiado sucio Jaja Eh Sus deudores amigos No serán demasiado amigables Al momento de Confrontarlos De hecho Espero que ellos Se transformen En terribles bestias Toma esta poción Para que ellos No puedan Este Ah bueno Para que no te Agarren seco O algo así Dice Te voy a dar Este Las más remarcables De mis habilidades O las más Este Las más mejores Oye Dice Ahora vamos a Eh En mi escritorio De escritura Y usa La Mística Tinta Ahí Dice Prepárate For scrap Scrap Ok Ah si Tengo que ir aquí Tutorial Bueno ya sabemos El tutorial Ay no Jeje Bueno pues Por si alguien no sabe Este juego ya tiene mil años Pero bueno Muy bien Muy bien El tutorial Ok Abajo Arriba Y Y abajo Y luego bloquear Ok Listo Y luego podemos hacer esto Y esto Y esto Y esto Y esto Ah bueno Yo no tengo parry Ah bueno No tengo parry Bueno si lo Reviví Ah el fantasma De mi amigo Pero bueno Muy bien Muy bien Y salimos Bye Ya tenemos el tutorial Hecho Muy bien Qué rápido Cabrón Y ya llevamos Diez minutos No es posible Bye Ay cuando quieras Claro que sí Compare Ay Bien 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 Listo Es hora de ir Hola Ok Ya me voy El vato se enojó Vámonos Bien encabronado Vete de aquí Ya me quiero ver Le ves tu alma El diablo No quiero Tener problemas Con él Ya estoy muy viejo Y yo no quiero desaparecer Mi vida En un casino Desaparecer mi vida Serían 2017 2017 Pues bueno Básicamente Somos Caperucitas rojas En busca De los Feroz Así que Adelante ¿Cuál es el primero? Pip Pip No Vamos a ver ¿Es una fresa? ¿Es una manzana? Dice Ay amigo Parece que está Dream for It Si Dice Ok Me gusta Blablabla Dice Gracias ¿Y este? ¿Es uno aquí? Botanic Panic A ver ¿Cuál es aquí? Bueno Vámonos Vámonos No sé si Estos Están Parecer Viento en pop A todo Vámonos Amigo 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 En la zanahoria En la Zanahoria Cebolla Que pedo Con eso Es un día tan más Estresante El llanto Ese Bueno A ver Sigue la zanahoria Ahora sí Ay cabrón Estos naranos 않을 Dice No Vámonos Si Yeah bitch A la primera Dame moneditas A ver que saqué ¿Cuánto me tardé? 1.22, muy bien Pues la vida Horrible Una C Oh man Sí, la verdad es que sí Jugué muy feíto Pero bueno No sé si Ahí está Yeah Ok El paquete de raíces El contrato De alma El paquete de raíces Muy bien Una La primera Oye Muy bien No me tardé nada Vamos a ver que dice esta moneda Espero que me dé más monedas El banco hace como que un Dice I'd be a monkey If I'm putting my mula in the bank Ok Dice que yo sería un tío de monos Si pusiera mi mula Supongo que ya sea de ser su dinero En el banco Sí Todos los que conozco Todos los que conozco Ah bueno Dice Sí Todo lo que conozco O todo lo que sé Es que Probablemente El diablo Controle ese lugar También Ok Ah ok Dice que ellos Nunca van a tener Su oro Y que lo va A repartir Entre el mundo Dice un Joe Happens Ok Ah ok Bueno Si Joe Es como decir Alguien sin nombre O un pequeño pan O un pepito Si algún Joe Resulta que encuentra Una o dos monedas Pues bien Y ya lo dije Ok Dame monedas a mi De una vez Es lo mismo Es lo mismo Oh muy bien Vamos a ver si Tengo Algún podrecini O algo Ok Chaser No Spread Surround Great damage If you can Close your target Ok Ok No siempre puedo Estar cerca Amigo mío Necesito este Pero No no Yo creo que voy a Vamos a comprar este Ni modo Oye ¿Y esto? Bye No sé si Yo creo que si se escuche Se alcance a escuchar La transmisión Dice Tienes que equipar Ok Bla 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 Vamos a Entrar al menú Shot A Vamos a hacer que sea este Y el shot B Vamos a hacer que sea este Y Super Todavía no tengo Y este tampoco Y es la lista Pero nos llevamos una Este es otro Este ¿Quién es? Ah sí Ah amigo Esto es como También como Entrenamiento Muy bien Vamos a ver eso Hay que agarrar las 5 monedas Y Y a ver Vamos a ver No sé si comprar El smoke bomb Probablemente salga otro Que es mejor Al menos que sea Un poquito más largo No Necesito esto Fuck it Toma Fuck Es real Aquí solamente tengo que agarrar Las 5 estrellas Y se chingó Jajaja Que Horrible Here it goes Here it goes Ok Ya puedo matarlos a todos No me gusta que me estorben Cuando estoy haciendo algo What Mere No No Esta arma La verdad No No está buena No es buena Para nada Real No es cierto No es cierto Esta arma Esta arma Si que está Horrible Here it goes Creo que hace más daño Este Está disparando por el Deo Es lo más Parry Parry No 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 Vamos Creo que si le puedo hacer parry a eso Pero Perdí muchas vidas ahorita Si no lo No es cierto Pero es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto ¿Qué es ese? You're up You're up ¿Es en serio? ¿Qué es eso? Entonces... No... Que loco No... No... Esto ni siquiera está difícil Y estoy batallando Toma eso Sal Bye No... What? Air Goals Air Goals No puedo creer que este jugando tan horrible No No... No... Es... Real No... ¿Quién es el que hará el grito? ¿El que hace el grito es el diablo? No lo creo Debería de tener otra voz más Es... Es... No creo que es el diablo Pero pues puede ser Desaparece por favor Todos ustedes Aunque cuando uso esta arma O esta cosa No... 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 No es cierto No... 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 No es cierto No... Subtitulado Despertician Cuatro monedas Un arma Horrible esa roja Y esta que es la principal funcionamiento Concentración no 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 acorn fuck what a mi nadie me escupe wey y me da mordidas cabrón bravo creo que me faltó una moneda no estoy seguro 1.28 vamos a tardar mucho dos vidas dos parries ah amigo mio si hay que hacer así oh my gosh a menos muy bueno vamos a dejarlo hasta aquí porque ya llevamos mucho hoy tengo ganas de ser un ñoño y pasarlo al youtube al youtube al yo te vi si están viendo esto en youtube gracias por ver espero no haber sido de su agrado yo solamente estaba divirtiéndome como imbécil batallando y hablando solo haciéndome rinches y demás taran pues bueno hasta aquí llegamos ahmm cinco minutillos más y y le sigo en twitch obviamente en youtube probablemente hasta el día siguiente asi que adios o o o o o o o o o